Europa está que arde. Al parecer el gas está llegando a cuentas gotas a los países miembros de la Unión Europea, donde se agotan los suministros de reserva y ya buscan alternativas inmediatas para sufragar las necesidades básicas, pues aún es insuficiente la satisfacción de la demanda. Después de cortar el grifo habitual con el mayor productor del mundo, los europeos se la están sintiendo muy complicada, pues no encuentran una puerta de salida de un proveedor que sustituya al sancionado. A esta se suma que muchos miembros del bloque se niegan a cumplir las exigencias contractuales de pago que impone Siberia si puede solventar el déficit existente. Pero, ¿qué sucederá con el abastecimiento de gas en Europa? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Se encienden las alarmas en Europa con el poco abastecimiento de gas que poseen y el agotamiento de sus reservas. Y es que tras la crisis generada por los conflictos en Oriente, que incluyó la sanción al mayor productor del planeta, los europeos no logran encontrar un grifo que abastezca a toda la región. Al parecer, se les aprieta la soga a los dirigentes aliados de Washington, pues ni el mismo Occidente con su verborrea y promesas incumplidas logra sufragar las demandas que deja el cierre del grifo generado por Siberia. La realidad es que la Unión Europea no midió las consecuencias. Y aparte de ignorar al país que produce el 41% del gas mundial, se negaron a realizar las transacciones en rublos como consecuencia directa de no reconocer los activos del país en conflicto. Ya Polonia y Bulgaria no reciben el gas, declararon desde Gazprom, empresa que apretó el grifo por el incumplimiento de las nuevas normativas de pago en rublos por parte de estas naciones. No toleramos imposiciones y mucho menos cuando no se reconocen nuestros activos, así comentaron desde la exportadora energética. Al mismo tiempo, España siente la presión del gobierno argelino, quien se niega a seguir suministrando el recurso si la nación ibérica protege a Marruecos con la gasificación que recibe desde ese país árabe. Podemos reducir la exportación de gas o negociar el precio de las transacciones, así han dicho desde el gobierno de Argelia. Romperemos nuestros contratos, comentaron sobre todo por el plan del gobierno español de abrir el gasoducto de tarifa para llevar gas a Marruecos y alertaron que terminarán las relaciones contractuales si el gas argelino acaba vendiéndose a África del Norte. De igual forma, en los últimos días los flujos de gas hacia Europa se han reducido de manera llamativa. Esto se debe a que los gasoductos que transitan por Oriente y que abastecen a Austria o Italia tuvieron que reducir los flujos en los territorios ocupados por fuerza mayor, causando una caída de los volúmenes del 20% respecto a abril sin haber conseguido encontrar rutas alternativas. Europa está en bombillo rojo. Ni ellos mismos pensaron que la situación se complicaría tanto al aliarse a Washington y a alejarse del proveedor que mantenía la tranquilidad energética del viejo continente. De hecho, llevan ya dos meses buscando opciones y las vistas no sustituyen la oferta de siempre. A esto se suma que otras naciones como Francia ven una posibilidad con la activación del proyecto abandonado del gasoducto Midcat en unión a los españoles. Sin embargo, no logran concretizar, pues la producción jamás alcanzará a satisfacer la demanda existente en la región. Tras esta situación tan tensa que se vive en el viejo continente, los parlamentarios europeos analizan nuevas propuestas de establecer niveles mínimos de reservas de gas antes del 1 de noviembre de este año y para los años posteriores. Esto forma parte de la estrategia de la Unión Europea para disminuir la importación de gas y petróleo procedente de Siberia. Sin embargo, no lo han podido desarrollar a plenitud, pues se mantiene la venta de hidrocarburos hacia Europa por un periodo más prolongado y el rublo viene pisando muy fuerte a partir de las exigencias de pagos. Por tal motivo, la agonizante Comisión Europea anda a prisa en busca de alternativas. Hace menos de un mes, Joseph Borel conversó con Venezuela para generar nuevas formas contractuales y garantizar así el suministro de hidrocarburos hacia la región. Pero para ello, el bloque tuvo que inclinarse ante Biden para que el líder demócrata desbloqueara las sanciones impuestas a la nación bolivariana y permitiera el libre comercio de gas entre América y el viejo continente. Acabar con Siberia es la máxima no solo de Washington, la OTAN y la Unión Europea, sino se ha convertido en el mayor objetivo de cualquier jugada masiva económica y política. Tal es así que el bloque movilizará 300 mil millones de euros para el 2030 con fines de garantizar la reserva regional. De igual forma, el Parlamento Europeo acordó fijar porcentajes mínimos en las reservas de gas con el fin de garantizar el suministro a los ciudadanos de cara al próximo período de invierno. La realidad señala que la situación en el continente se complica, pues a mitad de año no han encontrado una llave que suministre el gas aportado por la nación en conflicto. ¿Cuál será entonces la solución más inmediata? La verdad es que la propia Unión Europea da bandazos de un lado a otro, buscando el pozo o el grifo al que puedan conectar la manguera porque la proyección pactada de alcanzar el 85% de la reserva es inalcanzable, o mejor dicho, utópico. Por una parte, el bloque apuesta a fijar un nivel mínimo obligatorio de gas en las instalaciones de almacenamiento en 80% para el mes de noviembre de 2022. Sin embargo, los proveedores y especialistas no garantizan que ese número sea posible. El proyecto de ley tiene como objetivo recargar las reservas estratégicas de gas de Europa más rápido. Así señalaron desde el Parlamento Europeo a través de un comunicado y más adelante manifestaron que la rapidez se debe a que los hogares y las empresas tengan suficiente gas para la próxima temporada de calefacción. Muy difícil se le ha vuelto el contexto a los llamados países del primer mundo. Por citar un ejemplo, a inicios de mayo, los depósitos se encontraban en un 37,4% de su capacidad. Cuando ese volumen de almacenamiento subterráneo es de 1.100 megavatios por hora. Este dato presupone unos 100 millones de metros cúbicos de gas distribuidos en 160 instalaciones, ubicadas en 18 países de la Unión Europea. Sin embargo, ¿cuántos metros cúbicos por hora se están llenando en el viejo continente? La realidad demuestra un déficit creciente de la reserva. El Parlamento ha estado abogando por la compra conjunta de gas y logró incluir una disposición para la adquisición conjunta de gas natural en la nueva legislación. Así comentó el parlamentario Jerzy Busek. Confío en que los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión Europea, aprovechen al máximo esta posibilidad. Así aseguró el funcionario quien hizo alusión a la necesidad de unir el poder adquisitivo a la hora de comprar gas en el mercado energético mundial. Este criterio manejado en el Parlamento se debe a que cinco estados de los miembros pertenecientes a la organización reportan el 73% de las reservas de gas del bloque. Mientras tanto, Siberia permanece tranquila. No le asusta las decisiones que se toman en el viejo continente, pues denotan desesperos e improvisación en la búsqueda de soluciones efectivas. El mismo petróleo que nos compraron a nosotros lo tendrán que comprar en otro lado, pagar más por él, porque los precios definitivamente subirán. Así señaló Alexander Novak, viceprimer ministro del país en conflicto, y alertó que Gazprom continuará vendiendo a su socio principal. Sin embargo, Europa no da más y ya muestra los primeros pasos de desespero en busca de un grifo que le garantice tranquilidad a los habitantes. ¿Qué sucederá en adelante? Al parecer el bloque tendrá que ceder ante Siberia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande